Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Resentidos. Mi nombre es Jonathan Pérez. Gracias por estar con nosotros. Quiero agradecer su compañía toda esta semana de Resentidos. También saludando a todos los que nos están, todas y todos los que están desde Facebook. Gracias a toda la familia de Facebook. También desde los canales de Sin Censura Televisión, Sin Censura Media, Sin Censura Presente. Estamos todos unidos en esta transmisión. Hoy que es ya viernes 7 de julio, se está terminando una semana. ¿Qué semana tan intensa? ¿Qué semana tan intensa hemos estado viviendo? Que ya se sienten los tiempos acelerados de... Yo creo que se está sintiendo cada vez más tenso el ambiente por dos razones. Bueno, la más obvia es que estamos en el proceso de sucesión en donde se están acomodando los bandos de la izquierda y el bando de la derecha, que es algo hasta natural y normal en los procesos electorales, no solo en el país, sino en todo el mundo. Pero también hay otro motivo que creo que incluso es mucho más poderoso de estos tiempos tan acelerados ya que estamos viviendo. Y tiene que ver con la parte de la profundización de la transformación. Creo que eso es una de las cosas que están sucediendo. El presidente anunció hace unos qué? Más... Tendrá como medio año, un poquito más de medio año, que en una conferencia de su conferencia matutina dijo que se iba a acelerar la transformación, que venían tiempos maravillosos, muy buenos para el país y que el último año iba a ser de una profundización muy acelerada. ¿Saben qué? Hace unos años, antes de que empezara el sexenio de la transformación, me hicieron varias entrevistas en algunos medios, en RT, en Telesur, y en otros medios también, en radios de América Latina, de FM, y me preguntaron una cosa que me pareció que era una pregunta muy interesante, en ese momento era una pregunta muy interesante, y tenía que ver con que me decían cómo veía yo que iba a ser el sexenio de López Obrador con todo lo que ya se conocía de la violencia, con lo que ya se conocía de la situación económica, la desigualdad, la pobreza, todo esto que son los males del neoliberalismo, los males de ese sistema salinista neoliberal, y yo les decía que los primeros tres, cuatro años iban a ser años muy dolorosos para el país, sin saber obviamente qué iba a venir lo de la pandemia, eso es una cuestión aparte, que sin duda contribuyó a que fuera doloroso el proceso, o más doloroso el proceso, porque la pandemia desnudó al sistema capitalista salvaje en el mundo entero. En México afortunadamente ya llevábamos un espacio, un tiempo, en donde se había ya terminado esa pesadilla neoliberal, y habíamos empezado con un proceso de transformación muy importante, pero en realidad eso contribuyó mucho también a mostrar las deficiencias, la ruina en la que se encontraba, por ejemplo, el sistema de salud, que afortunadamente también el presidente López Obrador, aunque eso evidentemente no lo dicen los medios, pero el presidente se había adelantado por mucho tiempo antes de la pandemia a decir que el desastre más terrible, más horroroso que había dejado este sistema, ese régimen salinista neoliberal, había sido en el sector salud, y miren cómo sucede, cómo es las cosas, cómo es la vida, lo advertía y vino la pandemia. Entonces, bueno, con todo este contexto de una situación del país muy lamentable, con la que nos dejaron en el 2018, yo decía que iba a ser un proceso muy doloroso los primeros años, pero yo también decía que los últimos dos iban a ser muy acelerados y que iban a ser muy buenos para el país, que iba a resplandecer todo el trabajo de transformación que empezó a sembrarse desde los primeros minutos que López Obrador tomó el poder ejecutivo. Y tenía que ser de esta forma porque el presidente es un personaje, es un líder que sabe que cada minuto contaba y cada minuto cuenta. Y eso se ve mucho y se vio muy reflejado en la forma en la que se empezó a hacer la construcción de todos los proyectos que la derecha decía que no se iban a poder llevar a cabo y que se burlaban de que era imposible hacer una refinería, un aeropuerto, dos trenes, ¿no? Y que ahora está prácticamente todos esos proyectos a punto, o ya funcionando o a punto de inaugurarse. Entonces, decía yo que los últimos dos años del sexenio iban a ser muy acelerados. Y tal vez por esto, que además el presidente lo dijo hace ya más de medio año de que iba a ser estos últimos meses muy buenos para el país. También eso significa que hay cada vez más elementos que estoy viendo de la rabia que tiene la derecha y de las campañas despiadadas en contra de la cuarta transformación, en contra del presidente, en contra del proyecto. Y me parece que es hasta natural y es hasta un signo de que se está avanzando bastante bien, de que se está avanzando por el camino correcto, de que se está avanzando por la ruta correcta, de que el país va por el rumbo correcto, cuando las élites, cuando el sistema derrotado en 2018 toma medidas desesperadas y medidas drásticas, ¿no? Entonces creo que esos son los dos por qué de la situación tensa que se vive en el país. La sucesión, que es algo como muy natural, la sucesión presidencial, pero por otro lado, que se profundiza la transformación. Y conforme más se profundiza la transformación, esto significa que va a ser más difícil echar reversa a todos los logros, incluso si la derecha llegara al poder en los próximos años, sería muy complicado echar reversa y echar para atrás todo lo que en estos cinco años de gobierno se ha logrado. Entonces eso, eso levanta muchísima tensión, hay mucho enojo, hay ya mucha rabia por parte de la comentocracia, por parte del crimen organizado, por parte de, evidentemente, de la clase política. Y esto está siendo un momento en donde ya están desquiciados, ¿no? Porque no hayan cómo, no hayan cómo lograr arrebatar el poder y no hayan cómo parar la transformación. Pero bueno, esto es solamente un comentario al margen del cierre, ¿no? De la semana que ha sido un cierre que aquí en Resentidos hemos estado platicando y hemos estado ilustrando y explicando un poco sobre cómo se está reacomodando todas estas reacciones violentas. Y ha sido una semana bastante intensa en ese sentido. Pero el monólogo de hoy, y yo espero que se sigan conectando todas y todos y que les deseo muy buen provecho en donde quiera que se encuentren, ya sea que estén en casita o estén en su trabajo. Pero ya saben que es comiendo y comentando, comiendo y compartiendo, porque si no se nos está cayendo el rating. Y bueno, el monólogo de hoy tiene que ver con la comentocracia de izquierda. O sea, yo ya les he hablado de la comentocracia de izquierda. Ya les he hablado de qué es. De hecho, tenemos un programa, un monólogo de qué es la comentocracia de izquierda, que ahora está comparando a López Obrador con Fox, fíjense ustedes, por exhibir a Xochitl. Y la verdad es que viene de un personaje que es muy respetado, muy respetado por la izquierda intelectual, por esta comentocracia de izquierda, por otros que, aunque no son parte de la comentocracia de izquierda, pues le respetan y se trata de Jorge Cepeda Patterson. Que yo sé que hay muchos, tengo amigos muchos que les cae muy bien Jorge y que le tienen mucho aprecio a Jorge Cepeda y que se enojan porque hablo en contra de sus vacas sagradas. Yo he dicho que no hay vacas sagradas, ¿eh? Yo les he comentado aquí en resentidos, en conferencias a donde me invitan, he subrayado completamente que no hay en este momento del país vacas sagradas ni siquiera de la izquierda. No podemos nosotros, por el simple hecho de tener que nos caiga bien o porque es brillante o porque es un gran intelectual, pues no señalar lo que pensemos que no está bien o en lo que no estemos de acuerdo. Hay una anécdota en la UNAM, creo que también lo he contado esta anécdota, pero creo que es importante porque en la UNAM estaba yo en una conferencia y estaba una periodista de esto, no sé si sigue existiendo, pero sí, no, la octava. Sí, estaba una periodista de la octava, estaba Álvaro Delgado y estaba su servidor. Y estábamos, ahí estaba Julián Atilano, por cierto, porque Julián era el moderador de la mesa. Y nos tocó hablar a cada uno de nosotros y yo justo subrayaba esto que les estoy diciendo, que no endiocemos a los personajes, ¿sí? No endiocemos a las figuras. Porque estamos en un momento tan importante, tan crítico, tan decisivo, que es de nuevo la disputa por el país, que no tenemos que confiarnos de nadie. Tenemos que dudar y tenemos que siempre poner en contexto los dichos, lo que escriben, lo que dicen, aunque sean personas a las que respetemos o admiremos muchísimo. No nos casemos con las personas. Hay que casarnos con el discurso, que sea coherente, que sea honesto, que sea íntegro, pero no con las personas. Muy a menudo las personas nos podemos equivocar y muy a menudo, por desgracia, las personas, por muy buenas que podamos ser, nos prestamos a ciertos intereses y nos prestamos a ciertos corrientes de pensamiento que no están acorde a los tiempos de transformación que estamos viviendo. Y estaba el contexto en esa conferencia de una crítica que Juan Villoro, que además es amigo y maestro de muchos, incluso el propio Fabricio Mejía. Hola, Fabricio. Mi amigo Fabricio me ha contado que él le abrió mucho las puertas en sus tiempos de proceso y que lo estima mucho, es su amigo de Fabricio, Juan Villoro. Y había hecho unas críticas, Juan Villoro, a la 4T, bastante desafortunadas y bastante excesivas. Y yo en esa conferencia estaba hablando de que ni siquiera a Juan Villoro le creamos, o solo por ser un intelectual o un gran escritor, que eso está a discusión, por supuesto. Todo esto de la cuestión de... es subjetivo, ¿verdad? Hay gente que piensa que sí, hay gente que dice que no. No, para mí es un escritor estándar, es bueno, tampoco es un genio a mi punto de vista, pero es bueno, ¿no? Es bueno en lo que hace medianamente, estándar es alguien que me ha gustado algunas cosas que ha escrito. Pero no por ese respeto o por esa fama vamos a tolerarle o no vamos a decir o expresar cuando estemos en desacuerdo con él. Yo me acuerdo que Álvaro Delgado hizo como una mueca, no en mala onda, pero sí como un poco incómodo, sobre que yo estaba hablando de Juan Villoro, que además es un personaje que, les digo, tiene una respetabilidad y hay gente que lo quiere y lo aprecia, incluso gente que apoya la transformación, que está con la transformación, aprecia a Juan Villoro y no dijo absolutamente nada. Quedaron callados cuando hizo estas declaraciones excesivas en contra de la Cuarta Transformación. No por el hecho de hacer la crítica a la Cuarta Transformación. O sea, se puede criticar a la Cuarta Transformación y se puede, porque yo he dicho, los sistemas políticos son imperfectos porque los llevan a cabo humanos y los seres humanos somos imperfectos. Pero la esencia del proyecto de transformación es una esencia para el bien de los pobres, para el bien de los desprotegidos, para el bien de los olvidados, que son la mayoría o han sido históricamente la mayoría de las y los mexicanos. Pero Villoro en ese momento había caído en un exceso, en una declaración excesiva, comparando el sexenio López Obrador como si fuera cualquier sexenio del periodo salinista neoliberal y nadie de estos personajes, que sabemos que son periodistas honestos, que son periodistas libres, que son periodistas independientes, le dijo absolutamente nada. Yo vi que había un silencio ahí, que nadie dijo nada, así como que se hacían como que la Virgen les hablaba. Y entonces pues ya no lo criticaban. Y yo lo critiqué en televisión, en un programa en televisión lo critiqué. Después en una conferencia con Álvaro Delgado, Juliana Pilano y una periodista, ah, Luisa María Cantú, me parece que es Luisa María Cantú de La Octava, critiqué ahí a Juan Villoro y había como que de repente hay ciertas caras como de un poco de molestia o de incomodidad, ¿no? Porque al final, pues les digo, tiene irrespetabilidad en un sector y pues a mí no me importa eso. A mí, sea quien sea, por eso les digo que yo no tengo amigos en el periodismo, porque no me gustaría pendejear a mis amigos. No lo hago, o sea, yo a mis amigos les hablo de manera honesta, pero no me los pendejeo porque es muy malo. Eso no me gustaría, se siente feo pendejear a un amigo. Entonces por eso no tengo amigos, porque puedo hablar de todos y puedo encararlos y les puedo decir no estoy de acuerdo en esto y no voy a tener un sesgo solo por el hecho de que es mi amigo. Entonces por eso no tengo tantas amistades en esto del periodismo. Y además no les agrado tanto tampoco, no les agrado tanto porque salgo del molde de la complacencia, porque nuestra intelectualidad izquierda y nuestros ahora periodistas, youtuberos de izquierda, están creando una élite en donde solo entran unos pocos, se reúnen unos pocos, se van a comer o a cenar unos pocos, tienen reuniones unos pocos y no dejan entrar a otros por el simple hecho de que estos otros, en donde yo ahí me levanto la mano, yo soy de esos, no voy a mentir por convivir, ¿verdad? Y no voy a ser un hipócrita y voy a decir y señalar lo que no me parezca, aunque sean vacas sagradas de muchos de ustedes, o aunque sean vacas sagradas de la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, cuento esto porque lo mismo pasa con Jorge Cepeda Patterson, a quien muchos exaltan y muchos hablan de que es una maravilla, y yo la verdad siempre he tenido muchísimo cuidado con lo que escribe Jorge Cepeda, me parece una persona muy tibia en su análisis, y creo yo, porque le doy esa, pues al menos esa parte de la intelectualidad, me parece que es una persona, es un señor, además ya de edad, verdaderamente muy brillante, es una persona inteligente, es una persona con talento, es una persona que tiene una historia, ¿no?, en el periodismo, como escritor, muy amplia, como intelectual, podríamos decirlo incluso, muy importante, pero eso no quita que haya cosas que escribe en las que no estoy de acuerdo y que voy a señalarlo, como cuando lo hice con Juan Villora, aunque se hayan molestado algunos. Y es esta idea de querer comparar, en su última columna que titula López Obrador contra Xochitl, una batalla perdida, a quien dice que Jorge quien pierde la batalla entre López Obrador y Xochitl es López Obrador, imagínense, imagínense qué locura de Jorge, ¿no?, qué locura esta parte. Hace una comparación, fíjense nada más, voy a leer un pedacito textual de uno de los párrafos de esta columna que dice, parecería extraño que el presidente no se haya dado cuenta, fíjense, digo, ahí también qué osado es Jorge de quererse pendejear al presidente, ¿verdad?, o de querer decirle al presidente como que no se dio cuenta de lo que está haciendo cuando el presidente tiene los hilos políticos en sus manos prácticamente, ¿no? Él decide el discurso, él decide la agenda, él decide de qué van a discutir propios y extraños, y dice Jorge Cepeda que el presidente no se haya dado, dice, parecería extraño que el presidente no se haya dado cuenta de que hablar de Xochitl es adverso a sus intereses, considerando que él se vio beneficiado justamente por el mismo fenómeno cuando Vicente Fox se obsesionó con el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México y al atacarlo lo convirtió en una figura nacional. Perdón, Jorge, perdón, perdóname, pero el presidente no se benefició de Vicente Fox. Esta es una narrativa barata, hueca y estúpida, que la he escuchado no solo a Jorge, lo he escuchado a muchos compañeros y colegas de izquierda, analistas incluso muy serios, muy libres, a quien yo también respeto mucho, y se han ido con eso, y siempre es que hablan de que Vicente Fox le hizo la campaña a López Obrador. No, lo que hizo Vicente Fox con López Obrador es la decisión de este régimen salinista neoliberal que tenía una representación en ese momento en la presidencia de la República de Vicente Fox y del PAN de parar a toda costa a López Obrador porque el proyecto que enarbolaba, porque el respaldo y la popularidad que empezaba a ganar no por Vicente Fox, sino por su trabajo en la Ciudad de México, estaba cada vez siendo más notoria a nivel nacional. El contraste del discurso, el contraste de la persona, Vicente Fox y el gigante Andrés Manuel, el contraste de los proyectos, el contraste de las realidades. Vicente Fox, con todo lo que la desgracia que significó su presencia para el país y la Ciudad de México, el renacimiento que ni siquiera Cuauhtémoc Cárdenas pudo lograr, que la Ciudad de México se convirtiera realmente en la ciudad de la esperanza y que esto llamara la atención de todos a nivel nacional. No porque Vicente Fox le haya dado o haya beneficiado a López Obrador. Ya la decisión de la oligarquía para parar a López Obrador era mucho antes. Ya de López Obrador se conocía a nivel nacional lo que estaba haciendo, porque además López Obrador no llega a la escala nacional a partir de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. En el México profundo, López Obrador ya era conocido por sus luchas por la democracia desde muchos años atrás, incluso en el periodo salinista, siendo él parte de la rebelión del salinismo, siendo parte él de la rebelión del sistema salinista y emprendiendo una lucha al interior del Partido Revolucionario Institucional para que no cayera en las garras del neoliberalismo y siguiera siendo un partido revolucionario, post-revolucionario. Con todos los valores y el proyecto post-revolucionario y lo que esto significaba. López Obrador no era una persona desconocida cuando llegó a la jefatura de gobierno. Él era una persona que ya tenía una larga carrera como líder social importante en ese México profundo. Entonces ahí hay una equivocación. Jorge, no es López Obrador el beneficiario de Vicente Fox ni tampoco Vicente Fox es quien lo convierte a López Obrador en figura nacional. Isla persons que tener que tener